Nueva aparición pública de la reina Isabel II. El viernes se la vio sonriente y relajada en una prestigiosa competición ecuestra en Windsor, donde vive desde el inicio de la pandemia. Las imágenes podrían disipar la preocupación sobre el estado de salud de la soberana de 96 años, pocos días después de que fuera reemplazada por su hijo Carlos en el tradicional discurso del trono que marca cada año el inicio de una nueva sesión parlamentaria. Fue la tercera vez que la monarca faltó a esta importante cita constitucional en sus 70 años de reinado y la primera que fue reemplazada por su hijo Carlos, príncipe heredero de 73 años. En los últimos meses las apariciones públicas de la reina se han reducido, se la vio andando con un bastón y se ha quejado de que le cuesta moverse. Según la prensa británica, utiliza silla de ruedas en la intimidad. Su ausencia del discurso del trono había generado dudas sobre su participación a principios de junio en las celebraciones del jubileo de platino que marcarán sus 70 años de reinado, todo un récord para un monarca británico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!